hola pasotas hoy tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con la presencia de daniel torresburiel que viene presentando su nuevo libro usabilidad deja de sufrir deja de sufrir ya es tu tercer libro dicho así suena un poco fuerte pero si es el tercer libro pero dicho así insisto suena imponente para tanto da el tema que es la usabilidad no necesita para tanto pero la usabilidad básicamente es una disciplina en la que los de los de internet los de la web somos un poquillo impostores y hemos venido aquí a contar qué es eso de hacer las webs fáciles de usar me vienen a la cabeza muchas páginas web que no son fáciles de usar seguramente luego hablaremos un poco del tema pero antes quiero saber un poco más de ti porque además es curioso estás en algo que no es es algo técnico que es la facilidad de uso de las páginas web pero tú no empezaste con nada técnico tú empezaste estudiando algo totalmente yo de hecho yo soy trabajador social y luego sociología no termine sociología lo digo porque se lleva el tema de los títulos y tal no pero pero yo no me dedicaba nada de esto de hecho llegué a esta disciplina por casualidad porque yo pues en cinco meses un pequeño dinosaurio soy de cuando se hacía el servicio militar entonces bueno no lo hice hice la prestación social sustitutoria y estuve en una asociación de consumidores me dijeron qué sabes hacer dije pues yo tengo un modem con infobia y entonces me venga puesto un departamento de internet entonces me tiré diez meses currando así por el morro pero bueno tenía que hacerlo y llegué a este mundo así un poco de rebote de casualidad ostras qué curiosidad claro luego ya es pasado trabajaste en comunicación y luego ya pasaste a web directamente si estuve trabajando casi cuatro años en ámbito de comunicación de papel lo que pasa que yo me encargaba de las cuestiones digitales es cuando en fin pues allá por el año 2000 cuando cualquier medio estaba en internet y volcábamos los contenidos a internet ahí como locos pero bueno después de cuatro años de experiencia que me sirvió de mucho porque la producción editorial y la producción de contenidos te enseñan mucho mucho oficio para luego trabajar en ámbito digital y luego pues acabé en la capa de servicios en agencia pero si trabajando ya en digital wow se supone que en este libro has volcado parte de esa experiencia cuántos años llevas con la usabilidad no sabría decirte pero digamos que en el ámbito digital empecé en el año 98 que es que el año 98 es como del módem es como muy muy de antes no del módem eso es pero bueno trabajando en la usabilidad pues yo creo que desde el año 2003 en la consulta en la que trabajaba mis compañeros ingenieros en fin desarrollaban portentos técnicos que luego pues mucha gente no sabía manejarlos entonces eran hay una fricción hay un poco rara y ahí es donde realmente me di cuenta cómo impactaba la tecnología en el negocio que era una cosa muy loca y viene de ahí esto viene de ahí si ya cuesta trabajando con gente técnica que ve el valor de lo que estás usando directamente el explicarles que las cosas tienen que ser fáciles de usar y todo eso como se abre mercado en una empresa propia y se empieza a intentar vender eso de la usabilidad que nadie sabe lo que es pero fíjate que yo siempre digo es que la usabilidad no se vende la usabilidad se compra puede parecer así que como que estoy tomando el pelo pero no tiene nada que ver yo no puedo ir a un sitio y decir oiga cómprame usted la usabilidad porque yo le garantizo resultados sería un hipócrita estaría mintiendo digamos el que compra esto lo compra porque ya ha tenido experiencias porque ha probado antes porque vienes de una recomendación muy seria pero es que si no sería estaría pidiendo un acto de fe yo no soy muy de pedirle a nadie actos de fe entonces van un poco por ahí dos tiros es decir es alguien que a la prueba que ha experimentado que que has visto el valor que devuelve cuando ves cuando pruebas cuando compruebas el valor que devuelve a todos los niveles a niveles de resultados digamos de negocio pero también más importante a nivel de aprendizaje del equipo interno de metodologías de probar metodologías probadas es casi casi más importante eso que la parte de resultados que los resultados pueden no repetirse porque el producto no es bueno porque el contexto no es el adecuado pero una metodología probada en un equipo eso vale mucho vale siempre de hecho aquí en el libro lo tratáis más poquito a poco que además lo habéis dividido en partes no sí sí básicamente son esas partes y he tratado de explicarlo con un lenguaje lo más ameno posible dar ejemplo es decir tratar de explicar la usabilidad con un lenguaje cercano huyendo de tecnicismos huyendo de pues lenguaje de herramientas de en fin mucho palabra en inglés que eso es lo que tiras ahí en este mundillo a palabras técnicas del libro hay un par de frases así que me han gustado mucho me gustaría comentarlas contigo una era lo importante es que quien te compra lo haga con una sonrisa digamos que es el resultado final de la experiencia de usuario en el final pues que un usuario si está haciendo una transacción en internet si está jugando a un juego si está haciendo amigos buscando pareja después lo haga con una sonrisa porque porque aplicación funciona y porque es sencilla es bella y es una experiencia agradable es bien simple y la otra frase que me ha llamado la atención es un equipo homogéneo ayuda a reforzar los sesgos y un equipo diverso contribuye a identificarlos y a sobrepasarlos absolutamente ese es el aprendizaje de quien quiera trabajar te diría yo en casi cualquier ámbito creativo o incluso técnico de este siglo yo soy el primero soy el primero que ha trabajado en equipos no diversos y absolutamente homogéneos que éramos como una apisonadora por un autofista y estábamos encantados de conocernos y digamos que queramos fans de nosotros mismos no entonces claro eso eso reforzar los sesgos por completo entonces un equipo diverso obviamente aporta luces de muchos colores y aporta visiones diferentes que no distintas diferentes es que es mucho más eficaz y vamos hay que ser incompetente para no querer tener equipos que sean mucho más eficaces me llama mucho la atención porque es que es una reflexión que se puede aplicar más allá de hoy en día con las redes sociales estamos acostumbrados a seleccionar mucho lo que leemos ya quedarnos con lo que nos gusta aunque estamos programados para sólo escuchar lo que queremos oír no de confirmación haces tragos haces tragos yo practicaba eso de voy a ser de la gente con la que no estoy de acuerdo o que vamos allá o que en fin me saca de mis casillas pero es la única forma de tener otras visiones continuando un poco igual ya esto es un poco de consultoría en parte del libro hablas como que en una balanza pones la experiencia de usuario o el dinero que ganas un ejemplo de esos en los medios periódicos etcétera sí que ponen muchísima publicidad al final acabamos poniendo un bloqueador de publicidad y a tomar por sale se puede monetizar sin estropear los la usabilidad sí sí absolutamente es una cuestión de creatividad es decir yo es muy sencillo hablar de lo que uno no trabaja pero pero sí que en términos generales poner banners es muy fácil cualquiera sabemos poner banners cuantos más mejor ya tanto yo creo que hace falta creatividad si hablamos de los medios hace falta primero que la gente se crea lo que lee a lo mejor a lo mejor y digo a lo mejor es un buen sistema de engagement de mira es que aquí dicen aquí no lo hacen la pelota a este a la otra no sé qué sino que aquí pues cuentan lo que entienden que hay que contar en fin ese tipo de cuestiones pero un poquito de creatividad yo me acuerdo una vez hace muchos años en un medio en papel era una publicidad de ya.com ya.com para la gente más joven era un proveedor de internet un portal de contenidos allá pues de los años del principio de los 2000 no pero eran más modernos que había en españa y hicieron una publicidad en una revista sin poner un solo anuncio una publicidad de papel sin poner un solo anuncio simplemente ponían en negrita todas las veces que aparecía la palabra ya en el texto de la revista ostras rico en las páginas impares estaban los ya en negrita y en las páginas pares estaban los ya en negrita y en cursiva ponían el punto com entonces tú no podías leer bien las páginas pares pero se entendía enseguida que era una publicidad pero estaba metida en el contenido eso para mí es un ejercicio de creatividad puede ser más o menos brillante pero eso no es de creatividad. Es algo diferente. Claro, pero poner balance, yo también sé poner balance. Cuanto más grande. Cuanto más grande así en medio que no te dejen leer nada ¿no? No ganamos suficiente que hacemos más banners. A ver, yo sé que esto que te estoy diciendo es un poco coñado ¿no? rollo de pues aquí opinar así claro, pero el mensaje de fondo es bien sí pero a lo mejor aplicando un poquito más de creatividad o digamos unos formatos diferentes o algo diferente. Yo creo que hoy en día hay medios de comunicación digitales que si bien no son mainstream a la antigua usanza pues llevan ya unos cuantos años financiándose con acortaciones de socios que es una cosa como muy antigua ¿eh? Una asociación con socios. Bueno, pues a lo mejor es que ha cambiado el modelo en general. Hablando así de fallos de usabilidad ¿en qué crees que se falla más? Cuando se hace una página web ¿cuáles son los fallos más grandes que hace la gente de usabilidad? El fallo más grande que cometemos es pensar que nuestro producto es el más bonito y todo el mundo va a entender perfectamente lo que ponemos en nuestra web. Es el fallo, es una cuestión de ego. Ostras. Siempre. Lo tenemos tan visto, tan visto que... Lo tenemos tan visto que lo entendemos como convencional, todo el mundo lo va a comprender, lo va a entender y entonces ni reparamos. A mí me pasó, me pasó en una web que hice mía de la edición de formación en ese momento, planteé un diseño y cuando hice un test, o sea, me dieron así pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero que estás vendiendo. Sí, sí. Se me ocurrió poner un mapa de Zaragoza con el Ebro por el medio y tal, un zoom cerrado, se veía pues ciudad y el río y alguien me dejó un feedback diciendo, cualquier ciudad europea podría ser este. Y dije, hostia, pues es verdad. Claro, porque si eres de Zaragoza sabes que es la calle Don Jaime y sabes que es la calle Alfonso, pero si no, pues yo que sé. No, entonces, somos nosotros mismos, o sea, no hacemos el ejercicio de vamos a desaprender, está un poco de moda, vamos a desaprender todo que sabemos, vamos a dudar de todo, que en realidad esto de dudar de todo no es tan nuevo, eh. O sea, esto tenía unos cuantos siglos y cometemos, ese es el fallo que yo veo que cometemos con más frecuencia, todos. Sí, sí, además es difícil de darse cuenta, no sé que te lo diga alguien. De ahí los equipos diversos, los equipos diversos facilitan que no se hablan más rápido. Hablando de equipos diversos, siempre que vas a hablar de cualquier cosa haces mucho hincapié en que hay que meter a mujeres dentro de los equipos e intentar contratar cuantas más mujeres mejor. ¿Aportan algo, aparte de que son la mitad de la gente, aportan algo más las mujeres? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no me atrevería a responder el T, pero, evidentemente, en un equipo universo, si somos la mitad señores, la mitad señoras, en general, quiero decir en el mundo, pues me parece, en fin, de pura lógica aplastante, ¿no? A partir de ahí, cada cual supongo tendrá su experiencia, yo tengo la mía, pero también te digo una cosa, yo cuando contrato gente, no es que busquen mujeres, es que vienen mujeres, quiero decir. Entonces, ¿qué voy a decir? No, no venga usted. No, pues, y si fuera un hombre, pues sería al revés, no pasa nada, simplemente, pero sí que es cierto que tenemos un balance bastante majo en el estudio y a mí me enseña a que somos mejores, que lo hacemos mejor así. Con lo cual, me remito a los resultados, es decir, no es que lo diga yo, mira, qué majo mi chico, no, es que los resultados son números. Se echa mucho de menos en una empresa técnica, hablo por experiencia, el contar con mujeres, chico, nunca he contado en una empresa con mujeres trabajando de lo mío, igual en otros puestos. Sí, pero es que tenemos, es lo que te decía antes del sesgo de confirmación, es que tenemos que tomarnos la molestia, porque hemos, yo por lo menos he estado socializado en otro contexto, en un contexto absolutamente patriarcal, joder, pues tenemos que hacer a veces el esfuerzo de intentar sobrepasar, digamos, esos presupuestos de partida sobre los que estamos trabajando. Entonces, dices, no, es que aquí son todo tíos. Y a mí me ha parecido siempre lo normal, pero sin ningún tipo de mala fe, es decir, bueno, es lo que he visto siempre. Bien, cambiemos un poco el marco de referencia, ¿no? Y ya está, sin más traumas. Yo siempre digo, lo otro día se lo decía a una conocida, no es una cuestión de tiempo, porque claro, me dicen, es que ya hemos tenido tiempo esperando, y es verdad. Es una cuestión de que este tema ya está en la agenda, y antes no estaba en la agenda. Entonces, no es que ahora hablemos cuánto de esto, esto está en la agenda. Entonces, a estar en la agenda, al menos un carril un poco más rápido, ¿no? Que el que tenía antes. Bueno, te voy a poner en unos pequeños aprietos, porque tenemos aquí el iPad con unas tantas páginas web, que te voy a poner una a una, y vamos a comentar qué te parecen. Esta primera, ¿qué opinas? La web de Renfe. La web de Renfe es un clásico. Entonces, a mí me parece que en justicia lo que hay que decir es que es una web que ha mejorado bastante. Es decir, para lo que era esto, ha mejorado. Yo creo que tan mal no ha estado hoy día, francamente. Igual es que me he hecho mayor ya y empiezo a ver todo con unos ojos así como más causados, ¿no? Pero creo que la evolución ha sido una evolución bastante razonable. Y otra cosa es el funcionamiento, no a nivel de interfaz, sino a nivel de producto. Es decir, esto pues hay que entender que esta web está manejando reservas de tickets de trenes en tiempo real de una multi... En fin, hay un montón de trayectos, un montón de producto, y hay que reconocer que tiene una cierta dificultad. Es decir, no va a decir, no, es que esto es muy difícil, no quiero decir eso. Pero sí que es muy fácil darle viruta a la web de Renfe. Yo le he dado muchísima viruta durante muchos años. Lo único que digo es que ha mejorado bastante. Es que podría hacerlo mucho mejor, obviamente. Tiene un margen de mejora, en fin, extraordinario. Y aún hoy en día, o sea, aún hoy en día tú cuando imprimes un passbook o cuando das un passbook a una movida de estas, te saca un mensaje de éxito en color amarillo que te asuste. Y dices, ¿pero esto qué es? Parece un warning más que un mensaje de éxito. Bien, pues tiene cosas que son mejorables, pero yo creo que siendo justos ha mejorado. Bastante, bastante. Siendo justos y siendo razonables. Sí, sí. Sin ánimo de agarrear, mucho. Vamos a pasar a la siguiente, que creo que es otro clásico. La web de la agencia tributaria. Que siempre nos toca, o como autónomos, o la renta, o algo nos toca ahí. La web de la agencia tributaria no tiene perdón. O sea, esta gente no tiene perdón desde mi punto de vista, porque están haciendo exactamente lo mismo que hace 10 años. O sea, ha cambiado muy poco. Sí que es cierto que hay una mínima segmentación de usuarios, pero da igual. Da igual porque hoy en día ya no, el tráfico ya no entra por, las webs en términos generales, no entra por la página principal, sino que entra por motores de búsqueda. Bueno, bueno, la gente que hace es buscar lo que necesita y llega a un sitio y las landings que hay aquí son auténticas. O sea, entre el lenguaje administrativo, en fin, la falta de jerarquía, en fin, esto es para... En fin, para que la audiencia nacional haga algo, ¿no? Pero esto no... Es una recogida de firmas para que... A mí la audiencia nacional no me parece de recibo, en absoluto. En absoluto. Además, es un sitio porque todos estamos obligados a pegar por aquí. Si ya cuesta pagar, como para que nos lo pongan más complicado. No, me parece que no... En general, en el ámbito público... No ha hecho demasiados esfuerzos, al menos en términos de resultados. Luego, me han comentado por ahí que sueles poner esta web de ejemplo, que me parece muy fea. Con todo el cariño del mundo, yo creo que es una de las web más feas de internet. Haceros de España. Pero, haceros de España, sí, pero ¿sabes qué pasa? Esta es una web que, en fin, yo le tengo un especial cariño porque, bueno, la persona, el dueño de esto, fue alumno mío hace muchísimos años. Pero a mí, Zabón, lo que me gusta mucho es que es una web útil para su tipo de público. Ni tú ni yo seguramente somos target de este sitio web. Pero esto es un e-commerce que factura, y factura mucho, y funciona. Bueno, para empezar, lo que veo es que si vienes aquí, tienes claro lo que venden. Sí, pero quiero decir, ¿quién se compra una espada? O sea, pues a lo mejor ni tú ni yo nos compramos una espada. ¿No? Vea tú qué espada sale aquí. ¡Ostras, qué genial! Quien se compra esto, una cimitarra de oro mediana. En fin, pues, muy bien. Pero tienes una foto, en grande, con todos los detalles necesarios para poder tomar una decisión de compra. Y esto es una experiencia, podrá ser fea, eh, insisto. O no, en fin, no ganar un premio en la usa, al diseño, la finura y tal. Pero cumple su función. La función es que tú estás buscando esta cimitarra y te la compres. ¿No tiene nada que ver la usabilidad con que sea bonito? Nada. Nada, si puedes ir por una persona y ser muy feo. Es un ejemplo tonto. No, no, no. Obviamente, la experiencia es mucho mejor si la interfaz es bella y el proceso es agradable. ¿Qué opinamos de Amazon? Pues Amazon, yo te diría lo mismo, te podríamos poner más bonita, más fea. Pero todo el mundo compra en Amazon. Vamos a preguntar a los operadores logísticos, a correos, a SEGUR, MRV. Esta gente ha vuelto a vivir. Han vuelto a vivir. Y todo funciona a trompicones, lo que tú quieras. Pero, ¿cuánta gente se ha hecho de Amazon Prime? Todos nos hemos hecho, nos van a subir el precio y nos van a poder. Aquí sí que tienes muchísimas opciones de otras tiendas. Las tienes, pero es cómodo. ¿Por qué? Por lo que sea, da igual. Y tienes una combinación. Tienes una combinación de sitio en escritorio, las aplicaciones. Los gastos de envío gratis. Es que ese es un elemento que ha pasado muy desapercibido. Porque si hay, yo te lo digo desde la perspectiva profesional, pues muchos vendedores digitales dicen, no, es que los gastos tengo que repercutir al cliente. Ya, ya. Pero ese es un problema tuyo. Al cliente le dices, mira, gastos gratis es que el cliente no está igual. Por ejemplo, lo de los gastos gratis sería un ejemplo de algo que es experiencia de usuario, pero que no tiene nada que ver con la parte técnica. Obviamente, hay muchos elementos de la experiencia de usuario que no tienen que ver directamente ni indirectamente con la parte técnica. Es evidente. Los gastos de envío gratis, pues suficientemente. Dos por uno. Es parte de una experiencia. Obviamente, luego todo tiene que funcionar. ¿Vale? Pero, obviamente, lo es. Es igual que una atención al cliente correcta. En Amazon tienes un problema con un envío, oye, no me ha llegado, no te preocupes, te devolvamos el dinero e investigamos. Ese proceso es experiencia de usuario. En vez de investigamos y si resulta que la cosa va mal, te devolvamos el dinero. No, es al revés. Te devolvemos la pasta y ya la investigamos el caso. Eso es una decisión de diseño de servicio que no es tecnológico, eso no se programa si tú quieres. Pero es parte de la experiencia, evidentemente. Qué curioso. Venga, vamos a seguir. Continuamos con esta otra, que es la página del gobierno de Reino Unido. ¿Qué les parece sencilla? A mí lo que más me gusta de esta página es que si la vemos así, esto es Yahoo. 1995, es un directorio. Es un buscador, palabras clave y tengo un directorio. Lo que ha sido toda la vida un directorio, para organizar información. La simplicidad de esta página de aterrizaje, que es la Home, me parece revolucionaria. Esta estructura funciona, porque es una estructura no centrada en el trámite, sino centrada en la necesidad del ciudadano. Si a ti te ponen una multa, tú lo que quieres es pagar la multa. Que dependa del Departamento de Hacienda, o del Departamento de Economía, o de la Policía, te da igual. Tú quieres pagar la multa. Entonces, eso es la orientación a la necesidad. Es una forma de estructurar la información, y otra cosa es la tradicional, la D, en función de quién es el órgano competente, responsable, no sé qué es la problema. Sí, sí. Yo lo dejamos ahí. Y vamos a terminar ya con otra página, que es como el ejemplo de la página bonita, por excelencia. Sí. La página de Apple. Sí. Claro, es que Apple ha sido cualquiera. Claro, es el tipo de escribir, tengo un primo más alto. Bien, pues es que este es el primo alto. Claro. Pero claro, este cachorro vale 1.300 pavos. ¿Cómo no vas a hacer una página chula con esto? O sea, hay que ser un inútil. A mí, claro, me parece que lo hace. Es fácil, porque tienen un buen producto, pero bueno, yo creo que son muy hábiles porque aprovechan y lo hacen bien. Lo hacen bien. O sea, un teléfono que se toca la pantalla y vale 1.300 ledes. O sea, que no lo paso a pesetas porque me da vergüenza. Y encima los compramos. Yo creo que tienen un buenito tremendo. A ver, esta gente en el año 2018 se están forrando y vendiendo auriculares. ¡Auriculares! ¡Ostras! Los cascos blancos, los inalámbricos, los veo por todos lados. Que dices, es un producto como de lujo. Y ahora hay complementos para los Airpods, complemento de unos cascos. Es para que no nos pierdas. Que es que es... En fin, es como súper total, ¿no? Sí. Hay que saber mucho de marketing para vender auriculares en 2018. Y esta gente lo hace. Bueno, Daniel. Ya terminando. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Pues mira, como lo distribuye y lo edita una editorial buena, multimedia, se encuentra en todas partes. En la FNAC, en Amazon, en Google Inglés. En fin, en cualquier sitio medio mainstream o medio normal. De, hombre, en el último público de no sé dónde, no lo sé, ¿no? Pero, en fin, en cualquier sitio. Es fácil de encontrar y si no se encarga. ¿Y aún te quedan ganas de continuar escribiendo o paramos un rato? Yo no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo... A mí me gusta escribir. No tengo ni idea de escribir. Uno de los aprendizajes de este libro ha sido, ya cuando te lo corrigen al estilo, te llevas un golpe con la realidad importante. Yo me lo llevé importante. Pero sí, yo creo que más ganas que nunca de escribir otro libro, de continuar hablando de experiencia del usuario y tratando de difundir el mensaje, ¿no? Que aquí hemos venido a difundir un poco el mensaje, claro. ¿Quién debería leer cosas sobre usabilidad? Hostia, qué pregunta tan complicada, tío. Ah, sí, para el final, está aguardando. Muy buena y muy complicada. Porque es que no te puedo decir de todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero creo que... No creo. Me atrevo a afirmar que las personas que en el ámbito de los negocios digitales están dentro de sus obligaciones, está la toma de decisiones para gestionar equipos. Y para gestionar equipos tanto en lo técnico como en lo estratégico como en la parte del negocio, deberían considerar seriamente las cuestiones de disabilidad. No te hablo de la gente técnica, no te hablo de la gente que tiene que tomar decisiones... En general, que afecten a personas. Sí, sí. Yo me he quedado con ganas de saber más de usabilidad. No sé si hay alguien más. ¿Dónde podría ir para seguir informándome del tema? Sobre usabilidad, es decir, en Twitter, por ejemplo. Twitter, por ejemplo, dentro de todo Twitter... Yo te voy a poner mi caso personal. O sea, que es que aprendí usabilidad en Internet. O sea, yo por eso llevo desde el año 2003 hasta hoy 15 años estudiando en el blog. O sea, yo sería un auténtico mierdas si no le devolviese a la comunidad parte de lo que la comunidad me ha dado. Y yo he aprendido estas cosas leyendo en Internet. Pues gente que publica blogs, gente que publica papers, tesis, doctorales... En fin, blogs. Vamos a dejarlo en blog, ¿no? En cualquier blog, hay top ten de blogs en español, en inglés, en cuestión de usabilidad, experiencia de usuario... Material no falta. Material de libre distribución no falta en Internet. Yo lo aprendí ahí. Es muy, muy bueno saberlo. Torresburguel.com. ¡Ah, yo! Ese se puede leer, ¿no? Hay 15 años de contenido ahí, en fin. Ahora, desde hace 3 años estamos publicando un post al día como norma editorial. ¡Ostras! Un post al día es mucha tela. Mucha tela, pero bueno, lo estamos haciendo. ¡Ostras! Pero eso es una generación de contenido brutal. Bueno, yo siempre me quejaba de que no haya contenido en español, pues... Por lo menos que quien quiera leer ahora, pues que no se encuentre con ese problema sin tener problemas con el inglés, ¿no? ¡Guay, guay! Y, no sé, para terminar, ¿quieres comentar algo, vender? Siempre dejamos ahí... Bueno, yo... Aparte de ser que llegue en la República... Un poco más. No es tal momento como para decir muchas cosas en Internet. No, no, yo todo bien, todos amigos, todo bien, chavales. No hay ningún problema. Bien, pues ha sido un placer tenerte aquí, Daniel. Muchas gracias por estar. Muy bien. Y ya sabéis, pasotas. Si queréis saber más, dejaremos enlaces en la descripción. Darle al like. Darle a ese botón de subscribe como si no hubiera mañana. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina